Rescatando la ideología del viejo rock nacional, incorporando elementos del track metal y tocando versiones de temas como Porque Hoy Nací, de Manal, Hermética comenzaba un lento ascenso de popularidad. Así, mientras Rata Blanca reivindicaba el metal clásico, Hermética se arriesgaba en aguas más profundas. Hoy Nací, de Manal, de Manal, de Manal, de Manal, de Manal, de Manal. Hoy Nací, de Manal, de Manal, de Manal, de Manal, de Manal, de Manal. Hoy, hoy, del rock de los años 70, que nosotros teníamos 7, 8 años, y eran bandas que hacían lo mismo que hacemos nosotros ahora a los 30 años. hablaban del sufrimiento del pibe que anda por la calle que lo persigue la policía que se toma una cerveza en la esquina que lo llevan preso por estar con el pelo largo a lo mejor con un pantalón roto